Bienvenidos al podcast de actualidad del día 17 de junio del año 2024. Tenemos que hablar del Pacto Verde Europeo, tenemos que hablar de la Ley de Protección contra la Naturaleza, un atentado en toda regla contra los pescadores, los agricultores y los ganaderos y veremos quiénes han votado a favor. Tenemos que hablar también de cómo el PNV está poniendo en libertad vigilada, está poniendo, está dándole, mejor dicho, el tercer grado a 75 etarras con el nuevo gobierno de coalición entre PNV y PSOE. Os recuerdo que Miguel Iceta entregó a Urcullu hace tres años, creo, la competencia de prisiones a la comunidad vasca. Hablaremos también del juez peinado, del caso Begoña, hablaremos también de qué opina Rocío Monasterio al respecto y también de cómo va la investigación de la UCO. Y tenemos que hablar también de una denuncia interpuesta contra Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, así como del caso PSOE, de la trama de las mordidas en la compra de material sanitario, lo que fue conocido como caso Coldo. Y finalmente cerraremos con que Alemania, en Alemania, quieren ilegalizar a Alternativa para Alemania después del crecimiento que tuvo en las últimas elecciones europeas. La Unión Europea castiga y tradiciona al sector primario español con la aprobación definitiva de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Os recuerdo que Ursula von der Leyen ha sido la principal verduga de los agricultores y ganaderos, permitiendo que los lobos campen a sus anchas, pretendiendo prohibir productos fitosanitarios y, en cambio, cuando un lobo le mordió a su ponía y sí, se preocupó por los lobos. Los 27 han adoptado este lunes la Ley de Restauración de la Naturaleza tras el cambio de oposición de Austria. Esto lo celebran en países como puede ser el caso de China o de Australia al quitarse un competidor, como son los países europeos. Esto viene muy bien, por ejemplo, al cítrico marroquí. Viene de maravilla también a la producción de países como Sudáfrica porque nos estamos suicidando. Esto es un suicidio económico. La primera ley europea de biodiversidad ha salido adelante con el voto a favor de 20 estados miembros. Pero, como podréis imaginar, pues España ha votado a favor. La regulación que fue acordada por el Consejo y el Parlamento Europeo en noviembre de 2023 dependía ahora de la adopción final por parte de los estados miembros. Aquí voy a hacer un inciso porque luego lo veremos, pero 10 de los gobiernos que han votado a favor están gobernados por el Partido Popular Europeo. Digo esto porque las elecciones europeas, que eran muy importantes, y aquí la gente se las tomó a pitorreo, las elecciones europeas en las que era muy importante votar masivamente a Vox, pues por alguna razón en la España rural se decidió votar por PSOE y por PP, que barrieron en el ámbito rural. Bueno, o bien la gente no estaba informada de qué es lo que iban a hacer o parece ser que están conformes y les parece esto bien. Incluso en regiones muy pesqueras como Galicia hemos visto que se ha votado al PP. Entonces, por alguna razón yo creo que la gente o no se informa o le da igual la política o incluso simpatizan con estas políticas que no tienen ningún tipo de sentido. La presidencia belga del Consejo agendó este lunes el debate al respecto. El cambio de oposición de Austria este domingo ya anunció en redes su ministra de Medio Ambiente ha restablecido el equilibrio a favor del sí. Jorge Buxade, por su parte, dice lo que hemos denunciado durante toda la legislatura y la campaña se consuma, el fanatismo climático y el poder de los lobbies sigue siendo la agenda política de los burócratas de Bruselas contra los europeos. Y también agrega la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza ahora constituye un acto de traición a los agricultores y ganaderos europeos justo una semana después de unas elecciones en que los populares han estafado a los votantes diciendo que iban a defender el campo europeo. Y sí, como anunciaba, pues los partidos populares europeos han apoyado esto. De hecho, el PP europeo gobierna en Irlanda, en Grecia, en Croacia, en Chipre, en Lituania, en Luxemburgo, en Letonia, en Austria, en Portugal y en Rumanía. Y todos estos países han votado junto al PSOE, a los socialistas, a los socialdemócratas de Dinamarca, Alemania, España y Francia a favor de esta estocada final, mejor dicho, contra el sector primario. Y no os quepa la menor duda de que cuando acaben con el campo van a ir contra la poca industria que queda. Socios internacionales de Vox, como Giorgia Meloni o Víctor Orbán, han votado en contra de esta ley. Pero bueno, como hemos apreciado, ha habido una mayoría de voto al bipartidismo y, sobre todo, ya anunció Úrsula von der Leyen su intención de continuar con esa coalición entre populares y socialdemócratas, misma coalición que Feijo quiere tener aquí en España. Con lo cual, difícilmente vamos a poder cambiar el paradigma cuando tenemos unos partidos democristianos que hacen exactamente lo mismo que los socialdemócratas. O mejor dicho, que son continuistas, porque quienes profundizan en esta agenda son los socialdemócratas, pero luego los democristianos son incapaces de revertir todos esos cambios a la mayoría absoluta que tuvo Rajoy, me remito. Una mayoría absoluta para haber cambiado la ley del aborto, para haber quitado la ley Biogen, que es una ley sexista que va contra el artículo 14 de la Constitución de la igualdad ante la ley, una ley, por cierto, probablemente inconstitucional, dicho por el propio Alfonso Guerra, y ahí lo hemos tenido. Incluso dijo que iba a bajar los impuestos para, en lugar de eso, subirlo. Otra traición del PSOE, pero ejecutada por el PNV, el PNV concede 75 terceros grados a presos de ETA. Esto es una traición a las víctimas de ETA. Y esto es así gracias a que el PSOE le entregó la competencia de prisiones al PNV y gracias también a que el PSOE gobierna en coalición con el PNV. Seis de los terceros grados concedidos han sido de tarras en los que figuran terroristas con delitos de sangre, es decir, asesinos. El gobierno vasco se ha convertido en un cómodo carcelero de ETA. Desde que asumiera la competencia de prisiones, ha concedido 75 terceros grados a los reclusos de la banda terrorista. Todo esto mientras continuamente nos hablan de Franco, de la guerra civil, que Franco lleva muerto 25 y 24, 49 años, y estos hasta el 2010 estaban asesinando y sin embargo esto es cosa del pasado y los ponen en libertad e incluso Bildu lleva a terroristas de ETA en listas. La transferencia a las competencias de prisiones era una reivindicación en los sucesivos gobiernos y Ñigo Urcullu lo había conseguido tras un acuerdo definitivo. Aquí Voz Populi se equivoca, dicen que con Fernando Grande Marlaska y el que se reunió a negociarlo fue Mikel y Zeta, pero bueno, sí que es verdad que la competencia de prisiones depende del interior, donde hay una dirección de centros penitenciarios, pero bueno, quien lo negoció, me acuerdo perfectamente, fue Mikel y Zeta. Una gestión que se ha cobrado una relevancia mayor después de que el gobierno haya dado por extinguida la política de dispersión. Es decir, que no solo los están escarcelando, sino que los están llevando a la comunidad vasca. El gobierno vasco ha concedido, como veíamos antes, 75 terceros grados y esto ha sido denunciado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Toca hablar ahora de lo de Begoña, donde nos vamos a entretener un rato porque hay novedades. De hecho, el ataque de Óscar Puente a Vito Quiles tenía como intención desviar la atención y que no hablemos al respecto de la corrupción de la mujer del presidente. El juez responde a Begoña Gómez que la Fiscalía Europea no paraliza su causa. Es una conclusión interesada. Peinado avisa que hay dos líneas de investigación abiertas en esta causa que siguen bajo su control y que se han aportado nuevos documentos. De hecho, luego hablaremos de qué hizo el AUCO. El juez que investiga a Begoña le ha respondido que la causa siga adelante aunque la Fiscalía Europea haya asumido parte de las pesquisas. Dice que es una conclusión interesada lo que ha dicho Begoña, puesto que hay dos líneas de investigación. En una providencia, el juez responde a la mujer del presidente del gobierno, la cual la semana pasada pidió que le aclarara los motivos por los que le investigan. Bueno, pues ya es muy fácil de decir. Dos presuntos delitos, uno de tráfico de influencias y otro de corrupción. Y que dé gracias de que no se le ha denunciado, y espero que se hagan un futuro por parte de la Complutense por dos posibles delitos de malversación, por el desarrollo del software con el que ella se lucra y por la página web de su interés personal, porque en ambos casos fue pagado con dinero de la Complutense. El instructor le indica que la parte que afecta al consultor aragonés es uno de los tres bloques que componen estas pesquisas. De hecho, luego hablaremos también de Barrabés, porque el juez peinado descubre que Barrabés también se lucró con 8,1 millones de ayudas públicas tras la carta de recomendación de Begoña. El juez peinado, titular del juzgado de instrucción 41, escribe Alejandro Entrambasaguas para el debate, cuenta con un informe que acredita que el empresario o amigo personal de Begoña también se lucró con ayudas públicas por valor de 8,1 millones de euros. Estas inyecciones ocurrieron tras la carta de recomendación de Begoña Gómez. El informe, aportado por Manos Limpias, enumera el conjunto de subvenciones, préstamos y ayudas del ICO, dependiente del Ministerio de Economía, que en aquel momento lo ostentaba Nadia Calviño, como ya recordáis. De todas ellas, la más destacada ha sido Barrabés Esca y Montaña, que se lucró con 4,3 millones de euros. Y bueno, también que le compraron materia a la Guardia Civil. Seguidamente se encuentra la consultora Inovanest, que fue la que avaló la mujer de Sánchez antes de que la administración pública le otorgara los 8 millones de euros. Solo en ayudas recibió 1,5 millones, que lo sumamos a los cuatro que llevábamos con la otra. Y bueno, Inovanest registró 22,6 millones de euros y al cierre del ejercicio declaró beneficios por valor de 127.451,94. En total, se aprobaron 11 expedientes para transferir a Barrabés créditos del ICO y los importes fueron de lo más variado, unos de 640.000, otros de 480.000 y suma y sigue. Fondos europeos, que esta es la parte que ha pedido el fiscal europeo, pues también se habrían lucrado con fondos europeos, pero eso ya sabemos que lo llevará Europa y no el juez peinado. Sánchez se dispone a legislar para su mujer con la excusa de la maquinaria de fango. También recordad que Sánchez quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial y que quiere sacar una ley contra los medios de comunicación y al mismo tiempo cambiará lo de... ¿cómo era? La rectificación era uno y el otro el delito al honor. Ahora nos va a decir el mayor mentiroso del reino que Sánchez lo que es un delito contra el honor. Ellos que quieren despenalizar el enaltecimiento del terrorismo. Sánchez no se ha preocupado ni ocupado de actualizar las leyes que protegen el derecho al honor y que regulan el de rectificación hasta que su mujer se ha visto envuelta por un caso de presunto tráfico de influencias. Sánchez anunció el plan de acción democrática, que ya podréis imaginaros que es antidemocrático, que presentará en julio e incluirá la modificación de dos leyes orgánicas. En los seis años que lleva Moncloa, ni Sánchez ni su gobierno ni el PSOE habían reparado en la necesidad, ahora imperiosa, de engrasar los derechos de rectificación y al honor. Claro, ahora que investigan a Begoña, pues sí. Continuando con Begoña, Begoña usa la ONU sin su permiso para vender su máster. No tenemos nada que ver con eso. Esto ya es clamoroso y ya es vergonzoso para el país nuestro, para España. Escribe Luzsela Paroque Diario este artículo que vamos a leer ahora, pero quiero recalcar el papelón que estamos haciendo como nación ante los ojos del mundo. Begoña utiliza un potente gancho para captar a Luznos, que es la ONU. En el dosier informativo que Gómez remite a los interesados en el título, presume de sus colaboradores, entre ellos el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Sin embargo, desde este organismo niegan que tengan nada que ver con el máster y limitan esa supuesta colaboración de la que presume Begoña a un acuerdo con la Complutense para compartir material formativo dirigido a empresas. Pero ella se pone a figurar, es la mujer de figurín normal. Según explican, esos materiales se iban a distribuir a través de una plataforma bajo la organización de la cátedra, pero su relación con el máster, puntualizan, es inexistente. Pese a ello, han usado el logo para promocionar el título. Esto es ridículo. Nuestra colaboración no es con el máster, señalan desde el Pacto Mundial de la ONU. Es con la universidad. Pero ya hemos visto como la Rey Juan Carlos, la Complutense, todo lo han empleado para mayor gloria de Begoña y para el lucro personal de ella. El acuerdo que alcanzamos es una acción colaborativa en nuestra organización. Como entidad líder en sostenibilidad, tenemos varios materiales formativos. Y bueno, aquí el patrocinio de empresas públicas y de empresas privadas que están intervenidas por el Estado, como puede ser Telefónica, que ha sido recientemente asaltada. Recordad que Telefónica e Indra también han participado en el desarrollo del software de Begoña. Gómez incluye el logo del Pacto Mundial en el apartado de colaboradores, como un reclamo para vender la titulación. En principio, esta titulación no se ofertará. Begoña Gómez ante el juez. Pues bueno, aquí vemos lo que ya hemos visto hasta ahora. Toca ver qué dice la UCO, de la Guardia Civil. La UCO detecta que la sede de Huacalua, con la que Hidalgo ayudó a Begoña Gómez, es de las 10 sociedades de Barrabés. Esto ya taparlo es imposible. Verdaderamente esto es clamoroso y es tremendo, ¿no? Y el descaro con el que lo hacían sin ocultar nada. Huacalua nació impulsada por la OMT y Globalia. Por si acaso, para el que se haya perdido es la empresa del grupo Globalia, con la que patrocinaban la acción de Begoña en el Africa Center mientras estaba negociando el rescate por la SEPI. De todas formas, en el artículo lo dicen también. Huacalua nació impulsada por Globalia. Ambas entidades recibieron un buen trato por parte del gobierno de Sánchez. La primera recibió la cesión gratuita del uso de una de las sedes de lujo de Madrid por 75 años y la segunda un rescate multimillonario. Ambas igualmente tenían un trato directo con Begoña, ya que tenían negocios y actividades compartidas por medio del Africa Center que ella dirigía. La sede de Huacalua es la misma que la de un total de 10 sociedades de Carlos Barrabés, el beneficiado por las cartas de recomendación de Begoña para ganar concursos públicos, tal y como revela un informe de la UCO. En base a los datos consignados extraídos del registro mercantil y otras bases complementarias, se observa cómo Barrabés habría ostentado cargo y o seguiría haciéndolo a día de hoy. Además, la UCO dice que según el domicilio social que les figura, éstas se encontrarían registradas en Huesca, en Zaragoza, en Madrid... Pues bien, en relación a las sociedades registradas en Menasque, localidad natal de Juan Carlos Barrabés, se identifican un total de 5 y en relación a las domiciliadas en Zaragoza, un total de 3. Qué curioso si no tiene nada que ver que compartan la sede, ¿verdad? A lo mejor es que sí que tienen que ver. En este sentido, con respecto a las mercantiles, ascienden a 10, subraya a la UCO y concerniente a sus objetos sociales, tendrían que ver con el asesoramiento a la consultoría y la evaluación y certificación tecnológica. Por último, resañar que Barrabés figura vinculado como profesor en el claustro del máster de Begoña Gómez, el de transformación social competitiva a la complutense. Decir que esto es fango, que esto es humo, es de tener un cinismo y la cara de cemento. Esto es clamoroso y aunque todavía no hay sentencias, es evidente que esta mujer es una corrupta. Probablemente te aferró de Sánchez y que haya sido idea de él. A todo esto, Rocío Monasterio se pronuncia y dice que habría sido oportuno trabajar en julio para tener lista la comisión de investigación a Begoña Gómez. Desde Vox señalan que en julio se podría haber acelerado todos los plazos para tener lista la comisión de investigación a Begoña. Rocío Monasterio ha criticado que los diputados regionales tengan tres meses de vacaciones, hemos celebrado la última junta de portavoces y es una vergüenza que sea la última y sobre todo que los diputados tengamos más vacaciones que los niños que van al colegio. Desde este jueves, que tenemos el último pleno, julio-agosto entero hasta aproximadamente el 12 de septiembre. Así ha añadido que se podrían haber acelerado los plazos para tener lista la comisión de investigación a Begoña Gómez. Totalmente de acuerdo. Es un escándalo que los políticos se crean que están por encima del resto de españoles. Desde Vox habríamos pedido habilitar en julio porque con un mes ya está bien, pero el Partido Popular no ha tenido a bien concederlo. El Partido Popular es siempre el puntal que sostiene al PSOE, eso está claro. Y bueno, rechazo por parte del gobierno, con esto ya contábamos, y toca hablar ahora del caso PSOE, de la trama Coldo. La trama Coldo dirigía el laboratorio dominicano del venezolano donde lavaba el dinero. ¿Recordad los viajes del Falcon sin justificación a República Dominicana? Las relaciones entre la trama Coldo y el venezolano eran más estrechas de lo que hasta ahora se conocía. El laboratorio clínico de República Dominicana, creado por el empresario sudamericano y considerado espiachavista, estaba dirigido por uno de los integrantes de la red de Víctor de Aldama salpicada por las presuntas adjudicaciones del gobierno. Un documento al que ha tenido acceso de Objective certifica que el gerente de la empresa caribeña, Erignacio Díaz Tapia, uno de los colaboradores más estrechos del cabecilla de la trama. Al menos en 2022, dos ejercicios después de las principales licitaciones del Ejecutivo de Mascarillas y los test PCR, que implican a Coldo, es accesor de Ábalos, y momento en el que la red estaba a pleno rendimiento. La investigación refleja que Aranzazu Granel, Arantxa, una de las empleadas, era la encargada de contar el dinero de la trama que llegaba República Dominicana. Según se desprende el sumario, César Moreno, otro de los socios, enviaba una nota de voz a esta trabajadora para decirle que iban a realizar un viaje. Nos vamos a Miami y no puedo llevar más. En total 10.000 dólares cada uno. Y bueno, aquí pues se hablan de cómo se blanqueaba el dinero. Toca hablar también del fiscal general del estado, que ya ha sido por fin denunciado. Ya era hora de que denuncien a este sujeto, que es también el ministro de Fiscales de Sánchez, de un tío que pone en peligro la separación de poderes, presentan la primera denuncia contra el fiscal general del estado por revelación de secretos. Manos Limpias ha presentado este lunes una denuncia contra el fiscal general del estado por un delito de revelación de secretos. La denuncia a la que ha tenido acceso de Objective, y que es la primera contra el jefe de los fiscales, ha sido presentada ante la sala segunda del Tribunal Supremo. Problema que ahí está el teniente fiscal por la señora Conde protegida de Conde Pompido. Se acerca así la posible imputación del fiscal general, que se encuentra al borde de ello tras la última confesión en la que admitió haber sido responsable de la filtración a prensa de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid está investigando una querella presentada por Alberto González contra dos fiscales. Sin embargo, según un informe de Objective, Salto rompió con la estrategia al gobierno de Sánchez para evitar la implicación penal del fiscal general del estado. Y entonces se lo confesó. Bien, toca hablar de política internacional. Esto es grave porque es de propio de países totalitarios para que veáis que en todas partes se cuecen abas. Lanzan una campaña en Alemania a favor de ilegalizar a la derecha soberanista alternativa para Alemania por alertar de la islamización del país. Una alianza de entidades se ha lanzado este lunes una campaña para reclamar la ilegalización de Alternativa para Alemania, tras ser la segunda fuerza más votada en las elecciones europeas. La campaña Defendamos la Dignidad Humana, Prohibamos Ya, Alianza para Alemania, pretende conseguir en las próximas semanas una mayoría parlamentaria a favor de una moción. Además, los organizadores han anunciado protestas contra el partido. Esto, por ponerlo en un contexto, sería como ilegalizar al partido de Giorgia Meloni, o como que en España se ilegalice a Vox, tercera fuerza de este país, con 3 millones de votos. Maniobras antidemocráticas para de esta forma que no tengan competencia los bloques bipartidistas. Ya vemos que entre ellos hacen coaliciones y pactan todo y acaban votando juntos hasta en un 90% de las ocasiones. Con esta noticia damos por concluido el podcast de hoy, día 17 de junio, y muchísimas gracias a todos por verme.